La vida Amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón Querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado Con un amor sincero Pero nuestro escondiado corazón Tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tu nunca te arrepientas Y quiere el aunque sufra Amor es tu destino Por algo Dios Te puso por nombre Corazón Música 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 Que te arrepientas Y quiere el aunque sufra Amor es tu destino Por algo Dios Te duro por nombre corazón Ay, corazón